¿Dónde está la salida? ¡Recibido! ¡Vaya! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Mira quién ha vuelto! Ya está bien de jugar al gato y al platón. ¡Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta! Jake, aquí no podemos luchar contra él. ¡Es demasiado peligroso! Muy bien. ¡Oye, capullo! ¡Por aquí! ¡Mira quién ha vuelto! ¡Jerry! ¡Cada vez juega más duro! ¡Sí! ¡Mucho mejor ahora! ¡Eso! ¡No haz más agujeros de lava! ¡Gilipollas! ¡Le da igual! ¡Hara lo que sea para matarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedes hacerlo, Jake! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chúpate esa! ¿Te ha gustado? ¡Dale! 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 Buen viaje... ¡Sargamos de aquí! Por fin, lo hemos matado Chupad ¡Cherry! ¡Vale! Estamos en una especie de almacén Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas Cierto ¡Vale! ¡Retimido! ¡Vaya! ¡Qué velocidad! Y no hay forma de controlarlo ¡Santo Dios! ¿Qué hay que hacer para despistarle? ¡Vamos! ¡Hay que subir más! ¡Dios! ¡A ver si lo pillas! ¡Jake! ¡Sigue avanzando! ¡Jake! ¡Ahí delante! ¡El contenedor! ¡Bien pensado! ¡Vamos a cortarlo! ¡Súbanle a San Amorio! ¡Vamos a cortarlo! ¡Su?!" ¡Súbanle a San Amorio! ¡Não!" ¡Gracias por nosotros! ¡Zan Amorio! ¡Ya basta! ¡No lo lograrás! ¡Otro regalito pedacito izquierda! ¡Ah! ¡Coder! ¡Mira! ¡Un arma! Bueno, ¿a qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Gerry! Me has salvado. Lo sabes, ¿no? Gracias. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Gracias. Gracias. La PSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Gracias. 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 Gracias.